De las últimas dos semanas a la última semana por estado, ya solamente tres o básicamente dos estados de la República muestran un decremento en la movilidad de una semana a otra, que son Puebla y Nayarit. El estado de Jalisco se mantiene prácticamente sin movimiento, pero a partir de ahí el resto de los estados se incrementa la movilidad en todos y cada uno de ellos, haciendo énfasis en Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, Hidalgo, Durango, Chiapas, Baja California, Chihuahua, San Luis, Potosí, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo, Baja California Sur, Aguascalientes, Colima y Zacatecas, que mostraron un incremento mayor comparado una semana con dos semanas previas con la última semana. ¡Gracias!